La directiva de la empresa colombiana de petróleo, Secopetrol, a través de la gerencia de Mares y de su encargado, Álvaro Cortés, ha pedido que cesen los bloqueos a la industria del petróleo en el corregimiento El Llanito. Desde hace seis días, un grupo de personas de la comunidad de El Llanito tienen bloqueadas las operaciones del campo de producción de Llanito en Barranca Bermeja. Están afectando nuestras operaciones de subsuelo, de mantenimiento, recuperaciones ambientales y construcción de facilidades. En este momento, todas estas actividades se encuentran paralizadas. Para el gerente encargado, la situación impacta a la comunidad de El Llanito, que verá afectado su comercio en una fecha tan especial como el Día de las Madres. Al estar paralizadas las actividades de las empresas aliadas, los bienes y servicios que son contratados con otras empresas, muchas de estas locales, como el transporte de personas, de carga, el suministro de alimentos e hidratación y el alquiler de equipos de maquinaria, se interrumpen. Estos contratos de bienes y servicios suman mensualmente 1.200 millones de pesos aproximadamente. Y todo esto impacta la vida cotidiana del Llanito, la actividad turística propia de la región, sus economías locales como restaurantes, que en un domingo, como el que viene de celebraciones del Día de la Madre, se ven afectados. Dijo finalmente Cortés que la empresa está abierta al diálogo para llegar a un consenso con los actores de la protesta.